¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal estáis, compañeros? Mira, hay una sorpresa aquí que quiero poneros... Bueno, amigos, ¡bienvenido al Mundo Ira! Y... vamos a hacer una cosa... ¡Mira lo que me he encontrado! Si veis, si os dais cuenta, el personaje que está... Bueno, ahora con dos piratas esta mierda, ¿vale? Tengo que piratidarlo. Ya no me complico en la vida. Utilizo los cifradores y a la mierda. Bueno, venga, aquí tenéis la Sarin Prime, amigos, la que está en la hitomía. Es la auténtica. ¡Cállate! Me cago en los muertos, la fea esa que ha puesto ahí. Mira, si os dais cuenta, el personaje que está en la mía es la Sarin, totalmente. Vale, ha entrado un reino. Mira, ahí lo tenemos, ¿eh? La vigila puedo enfocar. A ver si os deja para que veáis la estructura que tiene la Sarin Prime. La que van a meter ahora en el vacío por el reino. Pero ahí la tenemos. La que está al lado mía. Pone... Gai, ¿no? Creo que es el nombre. Creo que es Gai, ¿no? Gai... Oye, ¿qué coño sé? Algo hay llamas ahí. A ver, a ver, a ver si os deja. A ver si os deja, a ver. Lleva la Simulor Sinoy también, ¿vale? Me viene el reino puñetero. Siempre en medio. Una gachita rosa. Vaya cosa que también trae el pollo esta. Una gachita rosa. A ver, a ver, a ver si la puedo enfocar. Hombre, un momento. Vamos a ver. Vamos a ver, para que veáis la Sarin Prime. Ahí la tenemos. Esta de culo, ¿vale? Ahí la tenéis. El Garei. Garei o Garei. No sé cómo se llama. Como salga ahí lo van a reventar, ¿vale? Porque eso no tiene poca... No tiene la estructura que tiene el reino. Vamos, no tiene nada. Ahí la tenemos, amigos. Esta que está ahí. A ver, a ver si me deja. Ahí la tenemos enfrente. A ver si la podemos sacar una imagen chula. Porque es que está complicado, ¿eh? Está complicado sacar una imagen. No, no he hecho mucha cuenta tampoco. Pero vamos. Me estoy andando por ahí abajo. Venga, vente para acá, preciosa. Vente para acá. Quiero verte. Quiero ver la Sarin. Bueno, a ver. Aquí está. Vale, ahí la tenemos. ¿Ve? Ahí la que tenemos. Esta es la Sarin Prime. Amigo, esa es la auténtica Sarin Prime. Y ya ha salido, ¿eh? Ya la tenéis ahí. Vamos a saludarla. A ver si podemos. Ahí podemos saludarle. Ahí está. Vente para acá, guapetona. Pero creo que no me ha hecho cuenta, ¿eh? Creo que no me ha hecho cuenta. Ahí la tenemos, de espalda. Es la Sarin Prime. A ver si mira. A ver si mira. Hola, guapa. Ahora está el rino por delante. Caga con la madre que parió el rino. Quítate de ahí, hombre. Quítate de ahí. Te quiero quitar, ¿eh? Dios, pártate que me está para el paisaje, hombre. Caga con la leche que me lo estropea todo, hombre. Buah, qué pasada, tío. Qué espesaíto el rino ese, ¿eh? Espesaíto, tío. Me voy a tener menos vida que yo. Para que tú veas, hombre. Si trajeran mis rinos, iba aquí alucinando. Cómo es mi rino Prime. A ver, vamos a ver, chaval. Bueno, ya la cagó el rino este de los cojones. Bueno, amigos. Esa es la Sarin Prime. La que viene ahora. Dentro de unos días la pondrán con el acceso a Prime. La verdad es que no sé cómo es. No sé cómo lo pondrán y no sé en qué torre la meterán. Las cuatro partes. No tengo ni idea. Pero vamos, habrá que buscarla y encontrarla. Supuestamente la pondrán en torre 3 y en torre 4. Supuestamente, ¿eh? No se sabe exactamente. Yo no lo sé. Pero para que lo sepáis, está ahí. Bueno, pues, ya tenemos la noticia para que lo veáis, amigos. Sarin Prime. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos, muchacha. Ahí la tenemos. Bueno, no es complicado. Estamos haciendo un torre 3-3 Minio. Bueno, estamos haciendo una supervivencia en Neptuno. Esto es cachondeo puro. Pero vamos, es lo que hay. Y ya sabéis, amigos. Pues esperad que metan la Zarita. Zarita está tremendamente de guapa, tremendamente buena. Y ahora hay que ver hasta dónde llega el veneno tóxico y las habilidades nuevas que tendrá. Supuestamente serán casi las mismas, digo yo. No sé lo que modificarán. Pero más bien para hacer un pulpo o un choco, yo que sé, lo que sé, de pie. Bueno, amigos. Espero que os guste el vídeo. Espero que entendáis que ya tenemos las novedades. Y espero que disfrutéis, amigos. Y ya sabéis, si queréis entrar a nuestro canal, pues ya sabéis. Entra para dentro que hay puntos. Bueno, amigo. Así que hasta otra. Y disfrutad del vídeo. Chao.